¡Buenas noches! Bienvenidos, ya saben ustedes que estamos en Telasturias, que esto es la grada y que empezamos el programa de hoy haciéndole una felicitación especial, evidentemente, al Sporting de Gijón por el ascenso conseguido. Le recordamos que mañana, en torno a las entre nueve y nueve y media, va a haber un programa especial el cual va a dirigir Pelayo sobre el Sporting de Gijón y que haremos un programa especial sobre el Real Oviedo el próximo lunes. Hoy también queremos hacer un programa especial sobre el Real Oviedo, fundamentalmente, con la afición, con los que hemos estado allí de forma permanente, hemos estado todo el año y ya el lunes lo que haremos es con gente profesional, con entrenadores, con algún árbitro, con exjugadores. Pasamos a presentarles, Tofi, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Jeme, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Y Marcos Lobato, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Jeme, dudabas de que el Sporting podía, digamos usted... Primero, ¿puedo decir una cosa? Sí, sí, cómo no. Estábamos en Teleasturias, la mejor televisión, porque sin un puto duro, no como la televisión de allá adelante, que tuvo los cojones el otro día de no televisar el Real Oviedo. La televisión de los asturianos, la que pagamos todos. Bueno, yo si quieres se lo cuento luego qué ocurrió. Y yo se lo digo aquí y cuento lo primero. Y ahora sigo, ya me lo contarás. Le cuento a usted qué pasa. Pero bueno, es igual, es igual. No me valen rollos. Hágame primero una valoración, porque entramos con el Real Oviedo. Felicito a usted al Sporting de Gijón, entiendo. Bueno, del Real Oviedo. Hábleme usted del Sporting primero y luego entraremos con el... Ah, quiere que le hable del Sporting. Sí, señor, dudaba usted. Yo del Sporting siempre sabes que lo dije... Bueno, ya desde el principio tenía un buen equipo, pudo haber subido mucho primero, no subió por el entrenador, lo dije, lo digo y lo voy a seguir diciendo. Y que nadie esté echándose en rollos. Aquí la semana pasada creo que opiné que era el peor enemigo que tenía el Sporting. Era el Sporting, quiero decir, el Girona era el Hugo. Porque el Hugo, yo que lo vi jugar, siempre he jugado muy bien, muy bien. Y era un enemigo terrible para el Girona. Porque el Girona, aparte, estaba jugando mal. No era fácil llegar e enfrentarse con el Hugo. Y luego, lo que estaba claro, yo que el Hugo iba súper motivado. Es decir, que en el fútbol hay dinerillo por debajo de mangas y se produce ese movimiento. Eso se hace hoy y se hizo siempre. Y claro, después hay otros que se dejen dormir, como el Betis el otro día. Porque el partido que jugó el Sporting contra el Betis... Y fíjate, si todos los que jugaron el Sporting, fuese como cuando jugó ayer contra el Betis, hiciesen ese fútbol, pues el Sporting hubiese ganado 130 puntos. Hubiese sacado 130 puntos. Es que el Betis, cuando era campeón, se durmió. Y el segundo no era campeón y lo durmieron. Marcos, todo lo que la política y la economía, esas alegrías que no nos está dando, tanto Oviedo como Sporting, nos las dieron en las últimas semanas. Bueno, a ver, el Oviedo cumplió el objetivo de volver al equipo a la Liga de Fútbol Profesional. Es muy importante haber conseguido eso, sobre todo de cara a la viabilidad del club y el proyecto que quieren tener, tanto de cantera como de volver al equipo a Primera División. Y el Sporting tiene mucho mérito, sobre todo por la regularidad que han llevado a lo largo de la temporada. Nada, recordemos que solo han perdido dos partidos a lo largo del año. Tiene muchos empates, pero bueno, derrota solo dos, con los teóricamente más potentes de la segunda división. Y luego, pues bueno, lo ocurrido ayer, eso es para analizar largo y tendido. Lo hablábamos antes, decían que bueno, que si el Lugo, el que tiene la sartén por el mango es el Girona y es el que falla, que es el que tiene que ganar y no gana. Eso está claro. Eso pueden ponerse para arriba y para abajo. El Lugo, lo que dice el GM, equipo con una mayor o menor motivación, pero es un equipo complicado. Quique Setién tiene ahí bien plantado un bloque. Ascendieron de segunda B ya hace no sé si dos o tres años y los mantiene bien en mitad de tabla, sin sufrir tampoco excesivamente. Y luego, pues bueno, lo ocurrido contra el Betis en el Villamarín, pues era algo un poco medianamente esperado. Porque bueno, ya no solo porque el Betis se dejó en las dos últimas jornadas ya como campeón, pues porque las aficiones están hermanadas y por muchas cosas. Yo tampoco voy a decir que si se dejaron o no se dejaron. Oye, son cosas que en el fútbol se sabe lo que hay en las últimas jornadas. Y bueno, oye, como decía aquella, tú y yo, ¡ae, ae, ae, toma! Tofi, el Oviedo y el Sporting no lo he hecho de forma muy diferente. El Oviedo digamos que lo ha hecho con dinero, que no teníamos pero que apareció, y el Sporting lo ha hecho con poco dinero. Quiere decir que las dos cosas en el fútbol son válidas. En primer lugar, yo estoy muy contento, por supuesto, con el Real Oviedo, porque fui siempre un defensor del Real Oviedo cuando en aquellos tiempos querían hacerlo desaparecer. Confiaba en la afición, como ya sabes, ya lo dije aquí más de una vez, yo empecé desde muy niño siendo socio ya del Oviedo. Llevo muchos años, sé que es una de las mejores aficiones que hay en el mundo, fíjate si voy lejos, y era imposible que ese equipo no tuviese viabilidad. Entonces, estoy muy contento porque creo que donde tienen que copiar un poco ahora, y la prueba es del Sporting, que aunque soy obidista, también estoy contento que haya subido a primera, el Gijón subió a primera división porque demostró que hay una confianza, una confianza porque no tenían dinero, sino posiblemente, a lo mejor el equipo no hubiera ascendido. Fíjate si voy lejos. El entrenador, a principios de temporada, pide ocho jugadores que fichen. Quería, quería. El club le dice que no hay dinero, entonces yo le pregunto. Y una sanción que tienen que no les deja fichar. Bueno, vale. Yo le digo a Abelardo, ¿confiabas en los jóvenes, en los chavales que tenías? Porque si tuviste que jugar con lo que el club te dio porque no había fichajes, y te demostraron los chavales, domingo a domingo, que están ahí, que incluso, yo creo, que podrían haber tenido el ascenso mucho primero, porque fue uno de los equipos que empató, ya sabes que el empate hoy en el fútbol te vale poco, y a lo mejor igual el entrenador tiene algo que decir en tantos empates. Yo ahí discrepo, discrepo de Géme, y discreparía de ti por un motivo. Cuando eres tan joven entiendo que no perder te da mucha confianza, y Géme considera, todos los partidos que empatas no los ganas todos, habría algunos que merecerías ganar y otros que merecerías perder. Pero entiendo que todos esos empates, o el hecho de no perder y llegar Marcos, me parece que eran 21 primeras jornadas, ¿no? O, no, 20. La 21 debió ser la del Betis, que es la primera que pierden, y entiendo que eso al Sporting fue haciendo, el equipo lo fue haciendo muy rocoso. Pero si es que además el Gijón tiene una gran ventaja, que en el banquillo tiene un jugador que para el Oviedo sería titular indiscutible, Meré, y no tenía casecito, es un chico joven. Ese en el Oviedo jugaría de titular. O sea que todavía tiene cantera, en el Sporting B, en los juveniles, tiene chavalinos que todavía pueden jugar. Bien, vamos a ver. Bueno, yo en eso no estoy tampoco de acuerdo. Yo no sé quién dijo aquí ahora lo de que el Oviedo que tenía remanes. Hoy leí yo en el periódico, en ese que nada más que habla de los grandes, ese que se llama la Nueva España, ese que nada más que publica el Madrid y el Barcelona, el Oviedo y el Sporting, los demás que... que Diosdén Polici, o ese que tiene una directora, no sé, pues está ahí, que no mira para el fútbol de abajo para nada. Mira, el Oviedo es igual que el Sporting. El Oviedo hoy, dice ahí, un periodista de esos que hay, bueno, dice ahí que usó a seis jugadores. Jugaron un partido. Y si eso quiere defender una cantera, apaga y vamos. Apaga y vamos. El Oviedo tiene que ir de verdad. El Oviedo tiene jugadores en esa cantera, ese equipo del Betustia, y la cantera del Oviedo y del Betustia y de todos, y de toda Asturias. Eso hay que entenderlo por encima de todo. Porque eso cuesta poco y hay que ir. Pero claro, para que eso no se pare, hay que dar paso. ¿Entiendes? Hay que abrir el grifo y confiar y confiar. Y el que no confíe, hay que echarlo. No me venga el entrenador, ni nadie a mí decir ahora, de que hay unos jugadores que son... Mira, el otro día fui yo, de los partidos que vi yo, el Betustia. Bueno, creo que la semana pasada dije que fui a ver un cadete, ¿eh? De Oviedo. Un cadete cojonudo, cojonudo, ¿eh? Un central, ¿eh? Que lo vi yo un zurdo, le falta un poco de velocidad, que eso se requiere trabajado, claro. Bueno, pues vi el Betustia, y creo que el más pequeño de todos, me parece que se llama... Tengo un mote, yo no quisiera creer que ese uno que llevó ayer, Emilio, no quisiera, ahí estoy llena de dudas, porque ese Emilio que me parece buenísimo, pero buenísimo para ser lateral, no para jugar en el Betustia, en el Betustia está jugando de central, pero claro, ahí ponerlo de central eso ya hace el ridículo, hay que ponerlo en su sitio, y buscar y decir condiciones, y es rápido, con la derecha pega, castiga, no va, sube a cabeza, entiendes? Yo, la verdad, yo tengo un par de cojones y da jaleas por arriba y por abajo, entiendes? Un lateral buenísimo, no subirá mucho, pero defiende maravilla, y creo que lo lleva el Oviedo, si el Oviedo lo lleva y lo pone de central, en el este entrenador, ya que está como el otro, punto. Lo que sí nos deja, y cerramos el tema ya del Sporting, entiendo que una lectura extraordinaria es que hay muchos muy buenos futbolistas en Asturias, tanto para Oviedo como para el Gijón, para cuotas grandes, entiendo Marcos y Tozzi, que eso es la mejor enseñanza que nos ha podido dejar el Sporting, ¿verdad? Yo creo que sí. Estamos yendo a buscar fuera lo que seguramente hay por aquí. Por eso, la comparación que yo hice con respecto al Gijón y el Oviedo es que el Gijón, por una necesidad, tuvo que echar mano de los jóvenes y demostraron que hay calidad en los jóvenes. Y el Oviedo tiene también unos filiales, un Oviedo de división de honor que tienen que tener confianza, pero claro, pasa una cosa, el entrenador que tenga el Real Oviedo, aquí hay un funcionamiento entre Fidalgo, Robles, Iván Aña, entrenador del Betusta, que puede ser Iván Año o puede ser otro, y cuando despunta un jugador hay que estar en contacto con el entrenador del primer equipo para decir ¿qué es lo que necesitas? Necesito un medio volante por la izquierda, un punta, y decirle, mira, confía en este jugador que no te va a defraudar, pero ¿qué sucede? A mí lo que no me vale es que el otro día jugando ahí contra el Tarragona y han sacado una jornada de cinco o seis jugadores para decir que el Oviedo tiene cantera, no, durante la temporada y cuando se saca un futbolista, pueda ser Alisson, pueda ser el otro, si se le da continuidad y no se le saca un partido y se le retira, ese futbolista demuestra que puede ser titular en el equipo, pero hay que confiar en él, entonces esto va va todo en función de un entrenador del primer equipo que tiene que ser valiente, pero asesorado por esos que están trabajando con los de abajo. Porque esos de abajo también sepan decir, porque yo llevo diciendo aquí, si no os doy, bueno, vamos a ver, yo llevo tiempo aquí diciendo de que no los veo yo muy preparados y decirles cosas, porque los primeros que tienen que llamar la atención al entrenador o a quien sea, o hablar con ese Joaquín o quien sea, son los entrenadores de esos equipos, hay que defender al jugador, que no defiendes al jugador, el entrenador, apaga y vamos, ese es el problema. Ahí es donde yo voy. Marcos, tenemos buenos futbolistas. Yo creo que sí, en esta región. Aquí en Asturias hay, pero bueno, ya históricamente, hay buenos futbolistas y los sigo habiendo y yo creo que los va a ver en un futuro. Hay que hacer lo que dice Toff y lo que dice el Gemi, bueno, lo que tú y yo opinamos también. Hay que tirar de ello y luchar. A ver, hay ciertas circunstancias, lo hablábamos antes, la labor del entrenador es muy importante, pero también hay que tener en cuenta que si quieres ir un poco más allá, siempre tienes que traer algo que complemente. Hablábamos antes del caso de Luis Enrique. Luis Enrique es buen entrenador, hizo una gran temporada con el Barça, ganó un triplete. A lo mejor si no tiene a Messi, pues no hace esa temporada. Pero bueno, son cosas que yo creo que en Asturias va a seguir habiendo y hay que tirar de ello. Lo que estábamos comentando, tú imagínate que el Real Oviedo en diciembre trae a Charlie, a Redondo, a Dione y qué pasa a estos tres jugadores que no refuerzan al equipo porque no consiguen y ser titulares. Entonces, ¿para qué quieres los filiales y la chavalería que tienes? ¿Para traer a Redondo en el banquillo y traer a Charlie que no juega y traer al otro? Ahí yo le diría a este del Olbo o a Carmelo del Pozo, quien sea, si son técnicos. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién metió esos tres jugadores ahí? Os voy a pedir un análisis de la plantilla de Oviedo. Nos mojamos, vamos a la actualidad. Yo ya sabes que siempre me mojo. Empezamos por el entrenador. Partidario de que siga, partidario de que no siga. Yo te voy a dar mi opinión con respecto al entrenador. Sí, señor. Yo le vi muchos errores, sobre todo tácticos. Muchos errores, empezando en Valladolid, un partido que perdió bastante goleada, se le lesiona el lateral izquierdo, tiene en el banquillo a Sergio Sánchez, que era un futbolista que a mí me gustaba, pero claro, no me he dado tiempo ni a conocerlo porque jugó un partido o dos, se lesionó, yo creí que incluso iba a ser titular, pero saca a Eneco, es aquel zurdo que es un punta y lo pone de lateral izquierda, cuando la cosa más sencilla era David pasar a lateral izquierda y Sergio Sánchez pasar al centro de la defensa. Y la verdad se ha dicho que fue un desastre. Lo volvió a repetir, creo, lo volvió a repetir más tarde en la misma jugada de Eneco. En cuanto, yo puedo juzgar al entrenador porque veo todos los partidos de Oviedo y vamos, mejor Sabarael cómo están, que está el día a día con ellos, yo lo juzgo por en cuanto a lo mejor la manera de hacer las alineaciones, los cambios. Hubo un jugador que yo siempre y se lo decía además a Vicente que estamos siempre juntos viendo un partido que es Cerbero. Yo Cerbero siendo entrenador del Real Oviedo lo tendría conmigo siempre en el banquillo aunque no fuera titular porque Linares pues era un jugador que prácticamente era el que estaba haciendo los goles pero Cerbero es un jugador muy importante para mi equipo y te voy a decir por qué. Necesito que me analices porque iremos luego línea por línea pero necesito que el entrenador necesito que me digas si te quedas con el entrenador. Te voy a decir que quizás sea una excelente persona porque el conjunto que yo veo pero yo le vi muchos defectos y te voy a decir nada más con este a ver qué te parece. Jugamos contra el Compostela el entrenador está en la grada está el campo inundado dirige desde abajo el segundo entrenador el lunes en prensa dice el segundo entrenador que a los 15 minutos se tuvieron que dar cuenta de que el Oviedo tenía que cambiar el estilo del juego. Si yo soy entrenador EGEA que estoy arriba en la tribuna y este me hace estas declaraciones le monto una que vamos no tengo nada porque eso ya está planificado anteriormente durante la semana cómo vamos a jugar porque aquel partido se adaptó mucho mejor el Compostela jugando en balones largos te quiero decir que tengo dudas con el entrenador. Muy bien no me aclaraste nada no me aclaraste que si te quedas con él o no. Yo cuando empezamos además con lo de buenas personas si quieres que me moje en segunda edición yo no me quedo con el entrenador. No te quedas perfecto Marcos te toca. Bueno a ver yo comparto ciertas cosas como es lo de los errores tácticos en algún momento determinado también tuvo aciertos yo creo que se dio cuenta mismamente el partido de Cádiz quedó claro tenía claro que tenía que sacar a Generelo si quería controlar el centro del campo si me quedo con él o no yo desde yo sí sí por más que nada el grupo a lo mejor yo ya oí por ahí que decían que a lo mejor traían un entrenador y este quedaba de segundo bueno son habladurías que se oyen de una manera de otra yo pienso que Gea debería de continuar en el staff técnico Dime lo tuyo los entrenadores nos quedamos con este yo no tengo nada contra este rapaz me parece un hombre educado preparado siempre con el equipo pero yo a favor para mí los entrenadores son lo mínimo hay muy pocos yo veo muy pocos que destaque yo nada más que veo que destaque y lo traería para lo viendo y claro por descontado que echaba a este porque lo veo mucho más entrenador el de Lugo eso ya por descontado a mí hay dos entrenadores que son diferentes creo que son los que mejor lo llevan y que mejor lo hacen que son el de Lugo y el de Reyes y el de Cano yo iría al de Lugo y lo traería no creo yo que sea un entrenador caro porque el resto de entrenadores depende de los jugadores que tenga usted no se me quedaba con Paco la semana pasada o bueno a usted el favor no no bueno oye ¿qué crees que tengo una cabeza aquí? pues sí traería a Paco lo traería porque yo lo veo y punto si me lo quiere cambiar digo que si me lo quiere cambiar quiero decir que yo lo veo si vas a poner un poco hay que echar a ocho jugadores y traer ocho y el resto apartar y traer jugadores de la cantera hablamos ahora de ellos pero quiero decir que yo traería Paco pero si no para mí los dos son los únicos entrenadores de España los mejores de España ni Luis Enrique ni el del Madrid ni ninguno el del el Santien y el de Lugo y el del Río Vallecano eso sí pondría yo lo que fuese a favor de eso Tofi nos vamos con la portería sí con la portería yo la portería creo que no hay dudas porque Esteban yo creo que todavía puede continuar y me parece que el segundo portero otro fallo que tuvo el entrenador con el segundo portero que lo veo un chaval joven con posibilidades es que si Esteban en un momento determinado se lesiona el chavalín sale totalmente por el aire porque no le dio hay que darle minutos también a ese chaval hubo partidos que podía jugar y no puedes tener a Esteban siempre ahí y al otro sin jugar eso es labor de entrenador y también lo que te decía antes con Cerbero Cerbero tienes que darle minutos para tenerlo siempre un poco en juego porque lo vas a necesitar muchas veces en los partidos cuando tienes dificultades Marcos hablamos de la segunda división Esteban y portero vasco los dos como porteros no plantea problemas Esteban bueno ya tiene ya tiene unos años evidentemente pero bueno yo creo que que está para seguir y a mi Gorka me parece un portero que tiene plantas comparto eso de que le falta algo de minutos pero bueno es un portero interesante a mi modo de ver la portería está bien cubierta quería preguntar una cosina respecto a lo del entrenador si Paco hubiera seguido el Racing se salva geme él dijo que sí a tu modo de ver no es una pregunta Paco dijo que sí yo creo que sí yo es que creo que también que el Racing si hubiera mantenido a Paco lo hubiera pero los exjugadores por eso yo ataco a los exjugadores yo ataco a toda la gente esos no son de fútbol de fútbol hay que ir abajo de fútbol yo como los que vi yo ayer a la bandera a Corbato el Grillo el mejor defensa izquierda que vi yo en mi vida fíjate tú en mi vida no no yo no lo tuve no 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 yo no lo tuve tuve un esporte y tuve por ahí en el caudal y pues ayer estaban viendo el Pumarín Pumarín Verón o quinientos personas ahí venían trescientes mujeres de de Verón y era un espectáculo eso fue un espectáculo tan grande como los demás y es que mientras el fútbol no se admite y ni no se quiera ver ahí apaga y vamos entiendes Paco tenía una falta muy importante que era el gol y cuando él marcha la casualidad es que fichan gol o sea que las casualidades de la vida si podemos si podemos hablar de Paco de todo vamos a un segundo Paco ya estuvo ya tenía que haber estado en Real Oviedo antes de renovar a Granero eso fue culpa del otro presidente que había lo tenía que haber no marchar al Racing sino haber fichado y Paco y Paco yo creo y voy a apostar por él porque puede ser un gran entrenador tiene tiene todo lo lo que necesita un entrenador en cuanto y lo demostró en el Cabal de Mieres y lo demostró en otros equipos lo veo muy bien formado va a ser un entrenador y sobre todo seguro que va a entrar en los ciclos en primera y en segunda hay una rueda de entrenadores y Paco yo te garantizo que entro en la rueda de segunda no sé si este año o en diciembre pero que entra en la rueda de segunda yo vaticino a Paco como un buen entrenador y va a llegar hábleme usted de los porteros los ve usted correctamente no, no, no me salte a otro lado los porteros bien del portero del Oviedo no voy a hablar es verdad no le deseo ni bien ni mal no deseo ni hablar no recordaba que usted había tenido un pequeño creo que el entrenador lo que dijo Toffin lo hizo mal con ese chaval no lo poner nunca cuando estaba porque le da un mérito a unos equipos mire yo yo veré en el fútbol el fútbol que veo yo el Oviedo el año pasado el Angreo, Marino que están todos en tercera división que son como los que están que veo yo en tercera y no hay que dar tanto mérito para que un portero no pueda jugar un partido dos o tres mañana tienes una lesión y como lo pones que ya me salde la hoja de lunes joder eso es otro fallo que cometió ese chaval pero bueno lo dejamos Tofi nos vamos a la defensa con contrato en vigor da la casualidad o no será casualidad que la defensa titular digamos que tiene contrato en vigor es decir Nacho López David Fernández Vila y Bautista te quedas con todos ellos y luego hablamos de los que están yo en la defensa yo en la defensa fíjate el fútbol que desagradable es cuando todavía está saboreando el triunfo de haber ascendido y ya el director deportivo ya está trabajando de cara a bajas y lo que necesita no pero eso tiene que estar entiendo que no ahora tiene que estar en marzo tiene que estar en marzo porque si ya no sabes lo que tienes pero es que ahora mismo a lo mejor ahora mismo resulta que tienes que el jugador que te ascendió que te ascendió al equipo que metió un gol que no se lo cree casi ni él pero bueno lo metió y vamos a ver si vale o no vale ese central es David yo era uno de los jugadores que creí que le iban a dar la baja porque anteriormente David este año jugó con Vila se llama el central que vino del Celta ¿no? sí señor casi nadie habla de ese jugador ese jugador la primera vuelta luego tuvo una lesión y bajó un poco al lado de ese jugador juega se puede decir un jugador mediocre luego en segunda división el Oviedo ahora tiene que hacer un equipo la mayor ventaja ¿te gustan estos cuatro? ¿tú te quedas con los cuatro? son los que están con contrato en vigor que era la defensa titular yo el defensa lateral este de que además es de la cantera con Nacho sí con Nacho pues lo vi un poquitín revolucionado últimamente ya se lesionó varias veces se estrella es valiente es rápido yo creo que puede valer el otro lateral el Dani este no lo veo mal aunque tampoco es un jugador que pueda en segunda división a mí me da la sensación que la defensa la tienen que reforzar y entiendo de los tres que cumplen que a lo mejor no te quedas con nadie ni con Charlie ni con Sergio Sánchez ni con Redondo entiendo que no te quedas con ninguno de los tres yo posiblemente no posiblemente no Marcos nos vamos a la defensa titular como la ves que son las que tienen contrato pues la defensa vamos a ver los dos centrales se complementan muy bien porque bueno siempre hay un central que mejora al otro eso pasaba en el Madrid cuando Elguera jugaba con Hierro y luego Hierro se retiró y Elguera bajó el nivel y eso pasa siempre eso lo explica muy bien el GM en cuanto al que era marcador y el que era libre lo entiende lo explica muy bien para mí son dos centrales que se complementan bien y creo que tienen nivel más que de sobra a mí Vila me parece un jugadorazo y David regular constante sin lesiones muy bien es anecdótico que cumpla contrato porque el club está encantado con él estoy segurísimo que ya está todo hablado desde hace tiempo David David Fernández cumple contrato cumple contrato pero me siento que por objetivos me parece por objetivos creo que había renovado creo Nacho a mí me parece un lateral de recorrido sí que es verdad que las lesiones andan ahí con temas musculares que en Cádiz rompió pero es un lateral de largo recorrido para mí para segunda división yo lo veo bien y Dani no hay que olvidarse que Dani Bautista el año pasado jugó un playoff de ascenso a primera división con el Murcia es un lateral quizá la edad que tiene ya pasando de los 30 años habrá que reforzar supongo que con un central que pueda jugar de lateral o algo así y luego hay que recordar que las plantillas ahora el obvio estaba con una plantilla de 23 con 3 fichas sub 25 ahora hay que emplear ahora ya es una plantilla de 25 ahora ya puedes jugar con más cosas bueno si tiran de algo del filial traen a alguien para complementar yo creo que Charlie no va a seguir creo a mi modo de ver él yo lo veo desde un punto de vista y Manu Redondo yo creo que para el lateral yo si lo renovaría seguiría con él con Manu y Sergio cumplía el contrato de lo que ha visto de la defensa con que te quedas o como tienen que ser los centrales los centrales que decís vosotros hay que lo primero que hay que recordar es que para jugar en segunda lo que hay que oye hay que ser un poco más lejerillos entiendes en el obvio hay una defensa muy débil no hay un poco de agresividad si esa gente oye la tienen o la gente si siguen siendo como jugaron esta temporada no valen para Oviedo es que eso hay que hacerlos por los cimientos y primero primero aquí decir oye aquí está el Real Oviedo punto yo a mi ese Nacho un jugador que creo que llevará a Tillo y tal pues bueno pues puede estar perfectamente los demás los he hecho todos no tiene nivel para segunda división creo los demás me quedan la duda esos dos centrales que habláis Vila porque creo que juega bien y bueno si tiene el otro espabila un poco y empieza a decir oye cuando te llegue un delantero y espera Monero espera que estoy yo todavía para ahí eso sí que mejoraría yo nos vamos a los medios con contrato en vigor Generelo Erice Bomba Víctor Zoll con no contrato en vigor Susa Eta Sergio García Jonathan Valle y Eneco con qué te quedas de los que porque hay alguno que a lo mejor tienen contrato los cuatro primeros es decir Generelo Erice Bomba y Estor Fon y hay que renovar a Susa Eta a Valle a Sergio García y a Eneco te quedas con de los que tienen contrato te quedas con todos ellos porque puede ocurrir o va a ocurrir que los que tengan contrato en vigor alguno va a salir y de los que no lo tienen alguno va a quedar evidentemente el problema es cuando fichas jugadores con cierta edad y luego claro no te responden porque Generelo que oye fue un buen futbolista y en la actualidad tuvo una lesión y recuperó muy mal yo creo que no para Oviedo un jugador de esta mejor un partido dos partidos eso no es rendir el Oviedo siempre tuvo en el medio campo un gran problema para mí un gran problema porque cuando salen jugando desde atrás los medios volantes los que juegan en el medio campo tienen que ser hombres sobre todo con una inteligencia para ver fútbol que el Oviedo no ve fútbol erice cuando coge la pelota piensa lo que va a hacer cuando antes de recibir el balón ya tiene que saber cuatro o cinco jugadas a dónde va a ir pero eso puede ser la categoría también puede haber sido la categoría eso es de inteligencia el futbolista puede jugar en segunda regional y ser un hombre con una visión de fútbol que a lo mejor no sigue para arriba por muchas circunstancias pero el fútbol si tú no llegas a la portería contraria y no creas ocasiones de gol para mí nace todo en este medio campo estos jugadores que cuando estos fonds a veces coge la pelota y no profundizan la prueba es que Linares este año la primera vuelta metió muchos goles pero la segunda vuelta si analizan los partidos sobre todo los de casa que eran los que yo veía Linares participaba poco no llegaban balones allí todo porque el medio campo entre ese o un Gá ese es un jugador muy trabajador yo para mí ese me quedo con él me quedo con él pero claro al lado de él tiene que haber otros jugadores con calidad porque ese me roba el balón me lo da a mí y yo enseguida canalizo tú imagínate que ya no quiero decir tener un sabio en el Oviedo pero también los hay jugadores por eso trato de decirte que seguramente esos que tú ves que ven el fútbol tan fácil a lo mejor juegan más arriba trato de decirte no porque Héctor Fons y Generelo son dos jugadores ya que van en decadencia van a menos el Oviedo necesita el medio campo y se condena reforzar ese medio campo por lo que me dices con Generelo y Héctor Fons en principio es posible que no contases contarías con Erice y con Nomba atiende y yo estoy dando una opinión como seguidor del Oviedo yo por ejemplo y esa pedimos sí pero lo que no voy a decir yo al Real Oviedo que tiene un un director deportivo lo que tiene que hacer él tendrá mil cosas en la cabeza si tiene un contrato oye tendrán que tenerse a él el jugador que va a seguir bueno yo ya te digo que habrá gente que salga con contrato en vigor y habrá gente que cumplió y que va a quedar tú si es por ti a lo mejor esos dos yo diría que ahí tienen que reforzar este Erice por ejemplo con Granero no jugaba y sin embargo ahora es titular y con la gente que supuestamente no está con Susaeta con Sergio García con Valle y con Eneco Susaeta yo lo veo buen futbolista un hombre que participa a balón parado creo muchas ocasiones de gol técnicamente está bien Susaeta lo único que necesita es que lo hizo el otro día en Cádiz y que lo puede hacer es trabajar cuando no tenemos el balón bajar trabajar abajo cerrar apoyar a los compañeros y a veces por comodidad porque es un jugador que es un poco cómodo no trabaja lo que tiene que trabajar ¿Con los demás te quedas? Borja es otro buen futbolista yo lo veo bien lo veo bien incluso a veces el Oviedo pues podía jugar un 4-4-2 y Borja con Linares podía hacer una línea ahí muy buena arriba tiene muchas posibilidades muy bien ¿con qué te quedas desde mediocampo? ¿qué te gusta? ¿qué te disgusta? a mí por gustar me gustan muchas cosas y otras que no pero bueno a ver yo tengo claro que a Néstor a Susata lo van a renovar seguro Borja Valle no se renueva porque su contrato dice que es por partidos y tiene una lesión grave en la primera jornada y no llega y no llega por pero bueno sí pero están contentos con él luego las dudas son en Eko y Sergio yo no sé lo que pensará hacer el club si piensa traer más gente si piensa si nos fiam con lo que juega en Eko evidentemente seguramente tendrá salida sí evidentemente y luego pues de los que tienen contrato yo soy muy defensor de Generelo entiendo que bueno no está para jugar 50 partidos de temporada 90 minutos pero bueno no hay que olvidar que el partido de Cádiz el control que hace el Oviedo en ese partido y el control del centro del campo es Generelo el que aporta ese equilibrio o ese equilibrio John Erize a mí me parece un jugador muy bueno el año pasado con Granero bueno el año pasado cuando está Granero al principio él sí que es verdad que no juega pero por la lesión que tiene a rodilla porque bueno tuvo ahí sus problemillas Héctor Font sí que estaba más participativo al principio hay que recordar que la primera vuelta del Oviedo en los partidos se mantienen muchos goles por la manera que tienen de jugar luego los equipos saben un poco que tienen que hacer se cerraban mucha presión en el centro del campo patadas sí que es verdad que bueno quizá lo que hablamos en segunda división que ya cambia un poco la historia haya jugadores que den más rendimiento todavía y luego a mí quizás el que menos me con todo el cariño del mundo pero recupera mucho corre mucho va pero también pues bueno pierde mucho balón quizá sea el que bueno de todo lo que hay aunque lo mantendría también insisto las plantillas son largas puedes mantener el bloque atiéndame la suya va a ser de 35 futbolistas porque no tengo forma de sacar un nombre no porque bueno si te das cuenta en defensa ya hay dos que en teoría tienes baja uno o dos en el centro del campo al final de los 20 que tienes te vas a quedar con unos 14 o algo así si amplias hasta 25 metiendo un partido del filial traes a 6 o 7 jugadores pues si el Oviedo que verá Jaime tú que fuiste muy crítico ahí toda la temporada el Oviedo no tiene nada en el medio campo tiene unos chavales que encima que son mayoría son viejillos ya empiezan a ser viejos producto en segunda división lo mínimo trabajo pamperrima ahí si García que no estaba mal pero claro chavalín en segunda hay que dar un poco más el callo un poco más por lo menos de ilusión de trabajo de esfuerzo yo creo que el medio campo del Oviedo no va para nada para mí me parece y creo que en el Betusta y por ahí hay jugadores que pueden suplir otra cosa estamos hablando del Oviedo el Oviedo y es como el restaurante de tu padre ¿entiendes? Casa Lobato eso y es el Oviedo y Casa Lobato el Oviedo se parece al Oviedo que es el número uno y el Oviedo en segunda y donde quiera que esté va a ser el número uno y como tiene tiene dinero para fichar tiene que fichar tres o cuatro buenos jugadores y el refuerzo lo tiene ya en el Betusta y todos esos que tienen ahí unos porque bajen yo recuerdo a mí esos chavales me gustaron a 20 años o Susaeta y esos Susaeta ven los que quieren espabilar ahora para volver a fichar otro año pero están espabilando en la segunda división B pero tú tienes una pregunta tú crees que los chicos que no jugaron de tercera en el de segunda B pueden darle salto de tercera a segunda hostia no van a poder pero porque no van a poder jugar si el salto lo puedes dar claro perfectamente lo puedes dar las categorías tiene el Betusta mira tiene ese Adrián tiene a ese como se llama Rivera ese ese Cristian Rivera es un jugador de miedo tiene un delantero un tal no se como se llama Alisson o David González y David González pero son unas cosas el medio del campo tiene el Betusta ahí para ser para ser la base de esos 20 o 21 jugadores que necesita un equipo pero después el Oviedo tiene que traer 4 o 6 de garantía es un buen central y venga un buen central y arriba voy a poner un par de ellos yo creo que me quedo el que me gusta a mí que es que encima nunca jugó en su puesto ese Borja Borja Valle que juega desde muy izquierda a mí me gustaba arriba la punta ahí ahí por el cerca es muy buen jugador muy buen jugador pero yo después se le he metido al campo pues hay que hacer dos o tres fichajes y tienes una cantera al Oviedo y vas a salir arriba con todos eso fijo los delanteros sí no dime los delanteros bueno ya te estoy hablando de Susaeta de de Linares sí ahí nos quedamos con Linares y con Cerbero y la salida segura de Dioni Cerbero Cerbero yo creo que tema complicado o no no es un jugador que lo da todo y para determinados momentos puede hacer servicio Cerbero no es que sea a lo mejor un jugador titular todos los domingos en segunda división tampoco en segunda división yo veo al Oviedo y podía haber jugado mejor que jugó en segunda B en muchos partidos en segunda división se juega mejor al fútbol con jugadores de calidad juega mejor que en campos como cuando van con el tropezón o a vía viciosa campos malos donde no reúnen condiciones tienes mejores campos y el Oviedo puede dar la talla pero yo una pregunta muy directa muy directa el Oviedo evidentemente está en segunda división y su exigencia ya es llegar a la primera esto que no lo dude nadie esto que no lo dude nadie y no va no va a ser tirar otros 10 años hay que intentar desde el primer momento la ventaja cumple Cerbero lo que tú consideras para estar en un equipo que tiene que tener las máximas aspiraciones bueno yo a Cerbero te pregunto yo a Cerbero como es un jugador que ni es caro ni mucho menos y a lo mejor se quiere retirar aquí yo a Cerbero me quedo con él oye no me va a dar ningún problema no es un jugador que sea caro y a lo mejor en partidos me soluciona el otro día nadie dijo nada pero el eliminatorio contra el Cádiz quizás el 80% fue de Cerbero con una decisión del entrenador que lo tenía que haber sacado por lo menos un cuarto hora antes luego si el Oviedo refuerza con un buen central y con dos jugadores de medio campo yo me quedo casi con los jugadores que tiene porque te voy a decir una cosa en fútbol cuando tienes un buen medio campo las ocasiones de gol es que son grandísimas porque llegas creas ocasiones funciona todo muy bien en el medio campo cuando no funciona sabes lo que pasa que el equipo contrario se te cerra un poco los futbolistas tardan en evolucionar en soltar el balón no hay paredes no hay un jugador del Oviedo en el medio campo que en el uno contra uno desborde ni uno ¿qué significa eso? que si yo soy en eco y cojo la pelota y desbordo un contrario peligro porque cada vez que dejo un hombre menos llego ya al borde del área y hay peligro no hay jugadores de esa casa el Morenir este a veces desborda por fuerza las bandas desbordaron tanto Susaeta como Valles y que desbordaban evidentemente bueno pero es que donde tenemos donde tenemos que crear el fútbol es más atrás para que luego Susaeta Borja y Linares lleguen a la portería y quieren ocasiones de gol pero también ahí los entrenadores son un poco entiendo muchas veces un poco conservadores y te dejan poco desbordar por si hay pérdida entiendo yo si te digo por ejemplo la segunda tenía que anotar es un segundo el Oviedo al principio la primera vuelta empezó muy bien Generelo todavía estaba bien Héctor Fons se movía y jugaba pero mira a partir del Burgos que ganaron 3-1 al Guijolo 4-0 el Oviedo a los Groníes le ganó 1-0 a Lealtad de Bia Diciosa que le ganó 4-0 dijo el entrenador de Lealtad de Bia Diciosa que tiene Linares que gana el Oviedo fíjate ahí perdió 4-0 porque fallaron cuatro ocasiones claras de gol Almurcia que fue un buen un buen partido le ganó claramente 4-1 luego vino el Zamora y ya perdió vino el Compostela y las pasó muy mal casi estuvo a punto de perder vino el Coruso ganó 2-0 pero bueno jugando mal vino el Avilés ganó 1-0 jugando mal vino la Leonesa empató unos vino el Ferrol y empató el Valladolid que hizo un gran partido el final de Valladolid ganó por dos acciones de Borja Valle que hizo dos goles allí en un momento que estaban empatados y puso el partido en 2-1 y 3-1 lo resolvió Borja luego vino el Mario del Luanco y lo pasaron muy mal vino el Unión Popular y empató vino el Tropezón y perdió vino la Astorga y estuvo a punto de pasar Canutas me cuenta usted todo eso pero estuvimos a punto de hacer el récord el récord de puntos sí pues entonces algo fallaba en el grupo de Oviedo que era muy flojo porque encima quedó el primero con mucho margen era igual de flojo que fue en los últimos 10 años igual de flojo o igual de fuerte como lo quieras ver te quiero decir yo como vi al Real Oviedo sobre todo hacía cuatro meses jugar tan mal y yo tenía mira termino Vicente lo puede corroborar antes del partido contra el Cádiz que la euforia era aquel lleno y eso a mí eso me pone temblando porque parecía que íbamos a ganar ya antes de empezar el partido le dije Vicente vamos a tener un problema hoy muy gordo para sacar este partido adelante porque según está jugando el Oviedo en casa yo lo voy a decir ¿sabes dónde va a ganar la eliminatoria? en Cádiz yo siempre decía que a Oviedo si juega el primer partido en casa y el segundo en campo contrario asciende elimina Marcos ¿de la gente de arriba con qué nos quedamos? o hay poco hay poco estaba pensando todo lo que acaba de decir y hay cosas que comparten cosas que no entonces al final el partido de Cádiz sí que es verdad que hay un atasco importante en el centro del campo Cerbero al final la virtud de Cerbero son los cabezazos el cabezazo y se demostró que los balones arriba ¿verdad? pero claro es que el Cádiz llegó con un tal Garrido que lo único que hizo fue repartir estopa lo que yo dije antes pues los equipos llegan y dar y dar y dar y dar sabían dónde tenían que cortar a Héctor Fon y pa 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 y al final claro es que el equipo estáis diciéndolo vosotros los equipos tienen que funcionar en el centro del campo pues es que claro si llegas es el problema que tiene segunda B y luego la segunda B a ver sí el grupo 1 es flojo pero el 2 el 3 el 4 o sea la segunda B es floja en general entonces eh decía Corriera hace muchos años que no había jugadores de primera segunda y segunda B sino que había equipos eso no es cierto porque los jugadores cuando estás jugando en segunda B es porque estás jugando en segunda B y porque tu nivel es de segunda B eso está claro hay otra cosa que sí que quiero comentar es una anécdota pero bueno en relación a lo que dices del día de la Alta sí que es verdad que Rosada dijo que su equipo con Linares hubiera ganado el partido y hubiese ganado y el Lealtad hizo una gran temporada y ahí está al final se salvaron por méritos propios nadie le regaló nada eh cuando lo vio a jugar a Guijuelo la noche anterior eh bueno una persona del club se encuentra con el con tal Chema que es el director deportivo del Guijuelo o algo así y al parecer pues bueno se pavoneó un poco en plan le estáis jugando muy mal lo que dice este hombre pues que lo vio parecía que se acababa los partidos como los sacaba bien eh le dice yo con mis jugadores eh y vuestro portero quedo primero de grupo o sea no solo perdió uno cinco aquel día sino que ni entró en playoff entonces bueno al final ese tipo de cosas de yo si tengo yo si tengo lo vio jugaría malo malo como fuera récord de puntos por un punto y tiene opción de quedar primero con los delanteros que nos quedamos que se me está usted haciendo un regate hay que traer un punto y te quedas con los dos que tienes sí yo creo que sí pero hay que traer a uno lo que no te puedo decir o no te sé decir es si es un punta para que juegue titular algo impotente y relegar a Linares con Cervera el banquillo o traer un punta que pueda valer pues mejor el papel ya quedó demostrado que traer un punta tipo Dioni aquí que nuestro realizador que le gusta mucho lo de los análisis estas cosas él llega llevando siguiendo a Linares unos años y sabe que las primeras vueltas las hace enormes y que luego la segunda se viene abajo o sea que a lo mejor el punto hay que ficharlo en diciembre para que nos arregle esto pero entonces vuelves un poco a lo que hablamos de la situación con Dioni la segunda B no es la segunda tú traes un punta que te valga ya desde el principio y cuentes con él y luego o vas a traer un punta que haga el papel de Dioni pero luego ni que sí ni que no Jaime ¿con qué nos quedamos arriba? nos quedamos con todo lo que hay y traemos algo bueno yo igual que quito bastantes de esos yo no quiero ni su saeta ni quiero nada por eso perfecto usted quite lo que considero por eso y de arriba quita algo lo traemos lo malo que tiene en Oviedo y en que son jugadores que están fichados y van a cobrar claro entonces entonces hay que traer dos pero si no hay que traer cuatro o tres hombres para medio del campo y tiene otros tres en el Betusta que pueden ser jugadores y además que van a ser jugadores ya te lo digo yo después arriba pues yo estoy a mí ese Linares bueno yo cuando veo un jugador que baja lo defiende nada más que el que lo trae este es un fenómeno mira Linares oye por nada tú metiste aquí hiciste una temporada buena porque el equipo estaba bien tenía un poco miedo lo vi pero yo después ya lo ves en la segunda época en la segunda en la segunda es como ya la vuelta es que no ha tocado ¿no entiendes? y yo yo no me quedo con ninguno si yo ni menos me quedo si es caso me quedo si es caso con el hermano que digo oye mira como aquí están todos los vientos pues vamos a vamos a poner la ficha como mucho como mucho hay que decir cien mil pelas que es la hostia Pedro hay que ganar cien mil pelas es que los jugadores de fútbol empiecen ahora y claro ¿qué les va a querer? la culpa tienen los dirigentes que se empiecen a dar no 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 y la golfada de la federación que ya la que admite no hay que cobrar trescientos mil pero si son los partidos de tercera o de regionales son iguales que los de segunda que los de primera en segunda división se ven partidos mejores que en primera y en tercera y por ahí ves partidos también cojonudos antes de ir a publicidad te cuento una cosa te cuento lo de antes de la televisión porque el presidente del Cádiz parece ser que no se portó excesivamente bien pero te lo cuento por un partido del Oviedo Cádiz se está pagando en el mercado en torno a diez mil euros el señor del Cádiz pedía cien mil a partir de ahí entiendo que es muy difícil negociar con él al final seguramente Canal Plus habrá pagado unos veinte pero a la televisión asturiana o a los asturianos les pedía diez veces más de lo que vale de lo que vale el partido ¿puede hablar usted? ¿ahora? ahora puede hablar usted ¿pueda hablar usted? porque nos vamos a publicidad ahora mismo pero esa televisión que recibe dieciocho millones de euros de los asturianos si un día no se puede mojar a favor del Real Oviedo que son de todo Oviedo aunque tenga que gastar cien mil euros no a cualquier presión no puede ser entiende usted que no le pueden pagar al Oviedo diez mil y pagarle al Cádiz cien mil porque no se sabe donde se gasta ese dinero en ver la chalana no hombre no déjate que vemos nos vamos a publicidad un momento volvemos ahora mismo en dos minutos estamos aquí y analizamos la Champions y el final de 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 el final de la Liga ahora mismo arrancamos con la segunda parte de la grada y lo hacemos con lo prometido si nos da tiempo hablaremos un poco del final de la Liga es decir de goleadores o de jugadores que nos hayan llamado la atención pero vamos con la actualidad y la actualidad la marca la Champions una pregunta de entrenadores Gemme independientemente del partido que me hables luego a ti te extraña que Luis Enrique no haya renovado o que ves extraño ahí una persona que ha ganado tres los tres campeonatos que todavía no haya dicho que sí o que no tú ya sabes mi opinión de los entrenadores entre la mayoría por el dedito porque fueron estamos en un estamos en un de golfantes de golfantes el dinero no les cuesta dinero y meten al amigo de turno y tal y les da igual que sea uno que sea otro pasa que tienen los jugadores yo Luis Enrique yo prefiero más yo aunque no ganes tanto dinero yo prefiero más que entrene un poco más abajo y que sea el que mande no estaba de recadero y poniendo el cara mala si no ponía esos tres todavía en el partido del sábado cuando se le complicó tú sabes que aquí dije yo que la Juve era un equipo que en medio campo iba a aguantar tenía fuerza en ese momento y es cuando interviene el entrenador para eso están los sistemas y los jugadores porque estamos hablando de tener 30 jugadores y joder cuando llegue como llegamos a un acuerdo que usted dice que no deciden a un entrenador y un entrenador puede cambiar el ritmo de un partido tiene que analizar eso los que tienen un poco idea o tienen cojones para decir aquí estoy yo mandando y punto y es que no están llegó a hacer unos cambios tan raros tan raros tan raros cuando necesitaba oye al partido pierde el medio del campo pues fuerte usted el medio del campo y lo tienes igualado y no lo igualen porque tiene miedo a quitar a Messi o a Merle o a Suárez o cualquiera los tiene miedo a quitar prefiere quitar a los mejores porque ayer aunque estuviese lesionado hubiese seguido jugando como capitán general porque fueron los dos mejores jugadores del mundo jugadores de los últimos años del mundo no fue ni Messi ahora Messi fue Xavi y Iniesta esos fueron jugadores de verdad pero nosotros son los que ganan un partido que no hay Messi pues no hubiese ganado eso está claro porque mete el gol pero el Barcelona el otro día tuvo que haber cambiado medio campo sacar a Rafinha sacar a otro coger el medio campo jugó con dos arriba gané ya está ¿te extraña la no renovación de Luis Enrique? o no la no renovación el hecho de que todavía no haya contestado no porque bueno analizando como fue un poco la temporada a lo largo estuvo la cuerda floja en la época de las navidades cuando el enfrentamiento con Messi luego pues bueno el equipo empezó a funcionar que haya renovado o no pues bueno yo creo que es algo más bien anecdótico tampoco creo que vayan a encontrar nada mejor que Luis Enrique ¿tienes que algo gordo tuvo que ocurrir? que algo que lleva algo pasó ahí evidentemente hubo un antes y un después algo lleva claro sí sí ahí algo pasó ahora bueno supongo que tendrá también que ver porque si no me equivoco hay elecciones a la presidencia ahora en Barcelona tendrá también algo que ver quién va a entrar etcétera etcétera no lo sé o sea es divagar ahí me pierdo un poco pero sí sí que es raro que no haya habido todavía ni un contacto ni un ni una ni siquiera una explicación oficial ni siquiera una declaración de intercambio te voy a decir una cosa tú dices ahora que no hay otro estamos hablando aquí ahora mismo de este Paco ¿tú qué crees que si está Paco en el Barcelona que no lo hace igual o mejor? sí se puede igualar pero mejor los jugadores que mueven un equipo como el Madrid o el Barcelona al final se reduce mucho es decir Mourinho el Pellegrini el este ¿cómo se llama? el que acaba Ancelotti vamos a poner Marcelo Lippi al final te mueves dentro de un hay una rueda hay una rueda elitista claro hay una rueda elitista ahí de serios jugadores claro en ningún momento bueno ahora entró Benítez porque venía del Nápoles y bueno sí ahora que si es hombre de la casa no sabes eso dices tú a ver a ti te gusta el del Rayo a ti no te gusta Paco Gémez claro y a ti no te parecería un infrador de la hostia sobre todo como el Barça incluso buenísimo y tú ves ahora que el Barça vaya a contratar a Paco Gémez no hombre porque es contrario y no porque va a cualquiera pero mejor era ese mira nadie arriesga mira dijiste tú ahora que descubrió no descubrió a nadie mira lo único que descubrió empezó a sacar jugador descubrí yo más cuando lo descubría él como jugador yo cuando yo fui a buscarlo a la braña tú sabes por qué salió el jugador Luis Enrique con respeto para el gemelín yo fui a buscarlo a la braña que lo diga está ahí para el Pumarín con 17 años a jugar vale con Pepín la bandera fuimos allí pero claro el Sporting nada más que vio al gemelo no 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 oye si das y la baja rompemos el contrato eso te iba a decir bueno verá sí 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 después sí pero claro sí sí fichó por lo digo digamos que lo libera lo libera Eugenio Prieto lo libera el primero que mojó Eugenio Prieto lo libera del contrato el primero que mojó el plato fui yo vale que están testigos Pepa la bandera y compañía y fue cuando dijeron no no la baja no al al a la braña entonces claro nos dieron la baja y él aguantó y fue cuando se metió a Loviedo después y entre él y el Loviedo empezó como ahí se enteraron porque el Sporting había echado la palabraña eso a ver ya pinchaba ahí ya se dieron cuenta entonces a ti te parece con sí con respecto a Luis Enrique claro yo tampoco lo puedo juzgar porque a mí va a juzgar a los entrenadores tengo que conocerlos yo la situación de Luis Enrique no lo veo como entrenador del Barcelona porque no va a poder con la gente que tiene ahí hay una serie de jugadores que yo no sé si por la personalidad de él por 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 su forma de cómo se puede imponer en ese vestuario él incluso está dudando en seguir posiblemente que sea él el que va a decir que no va a seguir en el Barcelona porque tuvo unos problemas que se pueden que se pueden repetir yo no creo que el club dude está dudando el que tiene la sartén ahora mismo evidentemente es quien gana tres títulos eso es si él con esos tres títulos tiene para marchar donde le haga pero no va no va a seguir de entrenador porque no va a querer seguir ahí yo no lo veo entrenador de Barcelona es más Luis Enrique incluso en declaraciones y todo se mete un entrenador del Barcelona o del Real Madrid sabes como lo que tiene que hacer lo primero lo que hizo Capello cuando vino el Palmadrid el que más cobra en este equipo yo ¿quién es el que más cobra? Ronaldo un euro más yo y te impones a todos los jugadores porque si tienes que enfrentarte a Messi te enfrentas y dices oye mira Messi tú aquí vas a hacer esto esto y esto y no me vengas a mí con ninguna milonga porque te pongo en el banquillo o te vas fuera hablo con el presidente y arréglate y claro me tienen que echar pero tienen que pagar en mucho dinero ahora Luis Enrique posiblemente sea uno de los entrenadores que a lo mejor pues hasta sea barato para Barcelona yo estoy yo yo no lo veo como Toffi pero bueno yo no lo veo como Toffi ahí yo Luis Enrique también lo valoro lo que hizo lo que no hizo a su debido tiempo fue él quería hacer algo que era muy bueno pero se equivocó no te metas contra esto y cuando no viene vete manejalo que eso es ahí sí que hablando lo coges en un renuncio y tal y tal y los quitaste y te vas haciendo dueño del equipo imagínate que ese brasileño ese Neymar hubo partidos que a los 15 minutos ya lo tenía que haber sacado porque es que se veía y no se atrevía a sacarlo no se atreve y luego lo pone lo mete en el banquillo se decida sacarlo y unas malas caras y unos gestos como eso perdió la batalla al principio si no hubiese perdido la batalla de México por eso por eso lo que hablamos de los jugadores esa cartera de entrenadores que manejan los equipos grandes no se no entren otro tipo de entrenadores por eso porque son entrenadores ya con prestigio que están de manejar plantillas complicadas en lo que a jugadores se refiere pero tú imagínate lo que le ocurre a Luis Enrique en el Barcelona un entrenador con experiencia y con mucha categoría que es el del Real Madrid y sin embargo yo creo por la presión que debe de tener el presidente o quien sea tampoco decide y no se atreve a hacer cosas porque le mete una serie de jugadores que a lo mejor no encajan en el equipo y no se atreve a hacer cambios no se atreve a sacarlos Marcos hablamos de la final cuéntame un poco como viste la final que hubo un momento en el que se complicó yo la vi a trocitos porque bueno evidentemente un sábado a la hora que era pues yo suelo tener bastante trabajo así que pude ver en algún momento ciertas jugadas pero el primer gol no lo veo así que es pronto en el minuto 3 o 4 efectivamente golazo por cierto y no vi la repetición todavía luego sí que es verdad que me coincide que puedo ver el gol de la Juve y cuando la Juve achucha un poquitín pero es que no puedo analizarte tampoco desde el punto de vista si el Barça manejó el balón o sé que eso achuchó la Juve y luego tuvo ahí otras opciones que el Barça parecía que pero luego en un momento determinado otro gol y fuera pues sería lo que pasó ese chaval como entrenador y ahora estará decidido posiblemente y una bobada porque nunca va a ganar tanto dinero como va a ganar ahora en el Barcelona pero pudo haber hecho las mejores cosas lo que pasa es que los jugadores si los dejes mira ahora va a venir uno ahora va a venir ese al Madrid y tú miras ese entrenador que va a venir ese los va a morder ya está insinuando es que este me gusta de segunda punta de tal para que los pongan oye y no los va a dejar si los deja burgutar un poco a los jugadores son peligrosos todos lo sabemos aquí y allí donde sea y en regionales el otro día cuando yo salía del Real Oviedo el día del Cádiz déjame no sé qué vino no me cague en la leche que mamó dijo esto no son como cuando usted fue un dictador dictador cabrón tú para jugar conmigo pero fue usted un dictador o no no yo fui un tío serio y formal buena persona poco dictador si era había unas leyes y había que cumplir es joder claro joder no hay más remedio joder tú quieres jugar en la juventud así y si no te vas para casa hay 50.000 equipos miles de equipos y buenísimos pero en mi equipo era así decía yo pam pam y nada más Tofi al final al final vi el partido y bueno me gustó mucho porque lo que ya hablamos en el Barcelona hay una serie de jugadores que que vamos están a un nivel que deciden en un momento la jugada del primer gol fue fantástica porque eso además con unos espacios muy cortos y unos toques y triangulando pues eso es el fútbol lo más luego el gol que metieron ellos tuvieron una fase ahí porque y eso que mejoró siempre critiqué mucho a los centrales a Piqué sobre todo pero Piqué luego después bueno entonó y está mucho mejor que estaba otro de los problemas de Luis Enrique fue con Piqué también o sea que fíjate adelante atrás en medio campo todo un problema fue penalti la jugada que reclama la Juve tú lo viste como penalti con Daniel no lo viste no lo vi como penalti lo único que vi fue que cuando empataron vi un problema sí hubo 15-20 minutos ahí que yo temía temía pues sí ahí era cuando y no sé si tenía Xavi calentando me parece es que fíjate Luis Enrique en las armas que tiene tiene tres jugadores en punta que que se diferencia jugando 4-3-3 como el Madrid 4-3-3 pero claro los tres que tiene el Madrid no son los tres del Barcelona porque Messi se mete un poquito y más atrás y desde ahí encaja y desdobla y rompa todos los equipos entonces encima tiene a un jugador en el banquillo que es Xavi que en cualquier momento que tenga algún problema alguna duda lo saca allí te soluciona una papeleta porque te tranquiliza frena al contrario le das el balón a Xavi él te enfría el partido lo toca no la pierde y el 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 ese que es que es otro buen futbolista tiene muchos jugadores cuántos campeonatos en el mundo ganaron los cuatro que tiene el Barcelona busqué menos en Sinan y luego tiene a Pedro a Pedrito un jugador internacional que tampoco cuenta con él porque claro podía contar mucho más pero sabes lo que pasa le pasa al entrenador que dice Neymar tienes que salir joder una mala cara de la hostia si lo dice a ese Suárez tuerce la cabeza a Messi ya ni se atreve porque hay veces hay veces que a lo mejor a Messi necesita un descanso también oye vete a la caseta que tengo a Pedro aquí o tengo chavales que ya los cerró cerró el paso a chavales jóvenes pero vosotros creéis que eso no ocurrió en todos los tiempos es decir aquel que era estrella estrella toda la vida el Barcelona en estos momentos necesita un entrenador con peso con personalidad suficiente y luego claro tiene que tener un presidente una directiva pero yo lo que me niego lo que me niego de entonces tienes que perdóname de ti del gemelo voy a decir que Luis Enrique no tiene peso una persona que acaba de ganar tres títulos yo lo siento pero no puede ser que no tenga peso personalidad personalidad tú hubo suficiente en el Zandai por ahí pero yo no iba para decirle personalidad la está teniendo ahora mismo que después de ganar seguro que ya ofrecieron renovar y está diciendo que ya veremos a ver yo creo que tiene toda la del mundo pero él sabe que para el año que viene van a seguir los problemas bueno él estará intentando en el caso de seguir estará dictando sus normas entiendo ahora que ya tiene un currículo enorme entiendo el público cuando Luis Enrique toma unas decisiones el público aplaude a Messi con quien se puso efectivamente ¿quién tenía más peso el Tata Martino o Luis Enrique? Tata Martino o Luis Enrique Luis Enrique sí Tata Martino lo mismo el problema de Luis Enrique viene porque se enfrenta a Messi pero le ponen las pilas porque tú ahora ves una foto de Messi cinco meses después de cómo empezó la temporada y el tío está delgado recuperó su forma física volvió a jugar cosa que Tata Martino no consiguió porque con él fue cuando se le empezó a desmadrar todo si es verdad lo que está diciendo es posible que él el guaje el otro Messi se le va a ser hay un Barcelona con Messi cuando corre y un Barcelona con Messi cuando camina y está clarísimo que cuando Messi camina el Barça no gana nadie y cuando corre quien frenó un poco y se hizo con el equipo por la ayuda que tuvo del segundo entrenador este el portero bueno un fue pero eso es darle mucho valor a todo el mundo yo no lo que no lo que no me gusta es que yo le doy muchísimo valor porque debió de estar constantemente con Luis Enrique y apoyándolo y apoyándolo y oye y así y así y quizás tomaba muchas decisiones un fue cuidado lo que tenéis que entender de Luis Enrique es que en el caso en el caso de que no hubiese tenido la fuerza suficiente para plantarle cara a Messi o a Suárez o a Neymar lo que sí hizo fue llegar a un pacto con ellos evidentemente para tirar todos en la misma dirección y ahí está lo que consiguió eso que nadie eso que nadie duda te quiero decir que lo que está claro es que Luis Enrique consigue un pacto en el que todo el mundo va en el mismo camino y eso es innegable que lo tuvo que conseguir seguramente el entrenador y a partir de ahí yo entiendo que ahora mismo Luis Enrique se está planteando el seguir o no seguir dependiendo de la fuerza que pueda tener o no pueda tener ahí ahora el Barça ha hecho cosas tan ilógicas como echar a su bizarreta que ahora joder todo el mundo se acuerda de él o no todos los que decía lo que no está claro es si va a seguir allí va a seguir con los mismos problemas el espectáculo es paupérrimo cuando te viene un equipo que él siempre tiene razón porque juega contra Granada contra los el problema allí es contra Madrid contra la Bayern y contra el 3 hay que hacer un cambio que lo ve tu Dios y no tiene cojones es decir ¿qué vas a decir? Hecho de forma más contundente ¿qué dejamos mandar? ¿al mejor Messi que es ahora mismo o dejamos mandar al mejor entrenador? ¿qué hacemos? porque la grada ya sabemos con quién está ¿al mejor Messi o al mejor entrenador? Yo tengo que dejar mandar siempre al entrenador al entrenador vale ningún futbolista está por encima del club de vía perfecto nada más ese chaval de vía de estar vamos a ver una cosa Barcelona además ganó la liga merecidamente justamente pero bueno nos recordemos que el Madrid tira a la liga la tira o sea ganaron la Champions ganaron la Copa nadie les regala nada pero lo que es la liga en sí me acuerdo estando en febrero en Logroño por un partido de Oviedo yo recuerdo ver perder al Barça a las 4 de la tarde con el Málaga un 0-1 el problema el problema del Madrid ya llega en diciembre ya llega en diciembre el problema del Madrid viene por otro lado ya viene en diciembre pero es que al final yo eso de los entrenadores mira hace poco todavía no sé quién me decía que Ronaldo Ronaldo el gordo como decimos ahora pero Ronaldo el Ronaldo de verdad que le pregunta si dice que su el mejor entrenador que tuvo nunca era del Bosque y bueno tuvo bastantes entrenadores estuvo con Cooper estuvo con Robson y que no que el mejor que lo había entrenado era del Bosque y muchos jugadores de la época que iba al Madrid les preguntan si efectivamente era del Bosque si con del Bosque hacía lo que le salía a los cojones y es que mejor te llega alguien que te pone un poco las pilas o te pone las cosas en su sitio y entonces ya pero mientras los resultados salen evidentemente puedes hacer lo que te da la gana el problema es cuando cuando viene tal hábleme de una cosa que me queda poco tiempo y además me gusta su opinión siempre se va uno de los grandes se va Xavi anda que no perdemos nada en el fútbol queda marcha Xavi y queda todavía ahí un poco iniesta que con la falta de eso se va a notar un poco pero marcha gracias porque lo dijo en el marco el otro día al entrenador como no lo valoró bueno Xavi posiblemente si tuviera más minutos hubiera seguido jugando y se hubiera retirado de Barcelona yo creo que Xavi podía haber jugado más este año podía haber jugado más Marcos te más Xavi Xavi podía haber jugado más pero bueno al final vamos a ver cuando tienes sobre la mesa un contrato de Estados Unidos o Qatar de que en una o dos temporadas vas a ganar lo que ganaste en cinco o seis en el Barcelona otra vergüenza final vamos a ver los jugadores que ganaron el Mundial con España si lo analizas Villa Xavi bueno Raúl no ganó pero Raúl yo el otro día flipé que Raúl está jugando en Estados Unidos no juega está jugando en Cuba el otro día a ese Villa pónelo ahora a jugar en el en el en el en el berrón Pumarín no lo toca y bien esos del Qatar que lleva una golfada toda la FIFA todos esos golfantes esos y una vergüenza yo estoy de acuerdo contigo alguien decía alguien decía el otro día algo injusto no recuerdo Xavi y Iniesta no recuerdo el centrocampista el centrocampista que lo dijo ponía por delante de Xavi a Pirlo y a Zidane y hombre Xavi si contamos evidentemente su palmarés el palmarés de Xavi está por encima del de Pirlo quizás no era espectacular como era Zidane o la llegada que tenía pero se ha jugado lo ha dicho antes Tofi el fútbol se ha jugado al ritmo que le ha dado la gana si había que correr se corría si había que jugar atrás se jugaba ha sido extraordinario la prueba es que el campeonato del mundo y todo eso yo creo que fue gracias a tener un jugador como Xavi es más Xavi dice palabras fantásticas hacia Luis Aragonés que fue el que empezó con la selección y a fomentar el fútbol que quería Luis Aragonés vamos a ir cerrando te voy a decir una cosa el otro día había un futbolista haciendo cosas muy parecidas a Xavi muy parecidas y te voy a decir algo que te va a sorprender era una niña y era en el oviedo moderno con 14 años algo espectacular algo espectacular me dijeron que Jeme nos vamos volvemos el próximo lunes pero un poco no nos tenemos que ir déjame mandar un recuerdo para el país siempre tiene usted para los que van al fútbol de abajo ese Corbato que ayer estuve con ellos con Junquera Pinón estuve un manda cojones tiene un restaurante un bar sí tiene ahí en eso Pepina Valdera fue titular del Madrid vienen unos de Gijón otros de Xamo vienen a ver el fútbol de abajo era una maravilla después ver los golfantes de la Federación Española de la otra Federación y venga dinero venga dinero a ver si se desarman todos los meten todos para la lucha Marcos esperamos dentro de un año volver a tener esta tertulia han mandado yo un recuerdo a un segundo esta tertulia pero ya en primera división y gracias por haber atendido también al señor Slim que se fue encantado de Asturias y sobre todo de Casalobato Tofi déjame finalizar con el grupo Carso porque confía en él y gracias al grupo Carso yo creo que el equipo va a ir hacia arriba y a los técnicos que tiene el Real Oviedo que no se rompa mucho la cabeza porque con un buen central y dos mediocampistas fíjate ya casi renuncio a los jugadores de ataque el Oviedo puede hacer una gran temporada y va a tener la ventaja si es que tengo tiempo de que no va a tener ninguna presión jugar en segunda división porque yo soy de los que digo que llegaremos a primera pero tampoco tenemos tanta urgencia de tener que llegar para el año que viene hay que llegar pronto Jaime, cierra tú yo quiero cerrar nomás mandando un saludo para José Manuel Lobato que es un crack fue el primero que puso los perros para que el Real Oviedo siguiese ahí ¿qué te parece a ti? y para Taulfo señores nos vamos recuerden ustedes mañana hay un especial de Tele Asturias sobre el Sporting de Gijón y dejamos para lunes el especial del Oviedo pasen una buena semana y buenas noches gracias por ver el video Gracias.